El día de noche me llama Que quiere de nuevo en mi cama No puede ser suficiente una vez Para el día de noche me llama Tu chau, col mamy bringen Le duro voy al día de noche Una vez llega música Me La tuya de la triapa Menina mi Teальный Así que te El día de noche me llama Te quiere de nuevo en mi cama Yo puedo suficiente una vez Para el día de noche me llama Se nota ya, se fuma sola la boca Me pide un trago de fruta Yo soy como el que disfruta y como le gusta Se nota, se quita sola la ropa Se otro yo de la roca Sé que todo le provoca cuando sea loca She might as well be attached to me Now she can't go a day without a chat to me She love the way me give her love naturally And she can't stay away, snap back to me She great luck to me Fuego, se de gala ball fuego Anytime she want me, be set it on fuego Se de gala ball fuego Girl said she just can't forget it El día de noche me llama Te quiere de nuevo en mi cama Yo puedo suficiente una vez Para el día de noche me llama That's what she said C'mon Te quiere de nuevo en mi cama Dieni a mi cama